Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén de lo mejor y este es un nuevo video para todos ustedes haciendo un preguntas y respuestas, así que vamos con el video. Antes de comenzar este video te pido a que te suscribas a este canal, subo videos cada semana, cada vez que pueda y sígueme en Facebook y en Instagram. Pues, ¿por qué? Porque en Facebook y en Instagram hice la publicación de que iba a ser un video de preguntas y respuestas. Y estas son las preguntas. Jonathan Martín pregunta, ¿por qué eres gay? La verdad no soy gay, pues no lo sé, solo se me da, la verdad no, no soy gay, nada parece. Siguiente pregunta, la siguiente pregunta es de Brian Alexander y pregunta, ¿por qué te gustan los hombres? Ah, no, porque no sé, están más guapos, claro que no, no me gustan. Siguiente pregunta, Madeline Álvarez pregunta desde Facebook, ¿te gusta el pan? Ah, claro sí, a quién no le va a gustar el pan, el pan es delicioso, es pan, así que, 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 que es pan y, y es más pan y, y es delicioso el pan, así que coman más pan. También tenemos preguntas en Instagram, que son las siguientes. Brian Mejía 9 vuelve a preguntar, ¿eres bisexual? Pues no, no lo soy. Bueno, tal vez sí, no, la verdad no. Siguiente pregunta. Jess Guilmobajo 19 pregunta, ¿extrañas a tu ex? Pues sí, la extraño un chingo. Claro que no, no la extraño. Yo ni me acuerdo quién es, o sí. Siguiente pregunta. Rey Guión Fernández 13 pregunta, ¿alguna vez pensaste que llegarías a ser youtuber y si funcionaría o no? La verdad nunca lo, lo pensé, no estaba en mi plan ser youtuber, no es que sea un youtuber muy, muy famoso, pero, por lo menos hay personas que sí ven mis videos y se los agradezco mucho de corazón. No, no pensé ser youtuber, solo se me dio un día, dije, quiero hacer un video, quiero subirlo a YouTube y quiero ver cómo reacciona la gente hacia mi video. Y entonces, entonces mi video fue muy aceptado, así que seguí con los videos y aquí estoy, subiendo videos cada semana o cada vez que pueda. Si pensé que funcionaría o no, pues no, pensé que nadie iba a ver mi video, pues supuse que solo se le iban a ver a los que se lo envié, porque sí, se lo envié a un par de personas para que lo vieran. Y pues le dieron mucha aceptación y entonces fue donde empecé a subir más videos. Oscar y guión bajo uno pregunta, ¿tienes mascotas? Pues, pues sí, tengo mascotas. Y me pregunta, ¿cuáles son? Saludos. Pues sí, sí tengo mascotas y tengo dos, pero el otro se fue, así que solo tengo a uno. Saluda. Saluda a Oscar y te envío saludos, así que saluda. Y la última pregunta es de José Gregorio. La pregunta es, ¿qué me motivó crearme mi canal y ponerle ese nombre? Pues la verdad, pues quise hacer videos porque quería ser un poco más conocido por las personas. Pues eso fue lo que me motivó a seguir en YouTube, pues porque me gusta que la gente vea mis videos y que reaccionen a ellos. ¿Qué me motivó a crear mi canal? Pues no lo sé, solo de un día para otro dije, quiero hacer un video a YouTube. Y entonces fue donde lo hice y lo subí y es mi primer video. ¿Qué me motivó a ponerle ese nombre a mi canal Black Day? Pues esta es una historia muy curiosa, un poco larga, no sé si vaya a ser tediosa. ¿Me gustó ese nombre? ¿Por qué? Porque hace años, hace un par de años, hace exactamente como tres años, yo estudiaba en un básico. En un establecimiento pequeño, éramos un grupo de 30 personas en un aula, éramos un grupo de 5 personas. Nos gustaba escuchar Aski Alexandria, Alesana, Piercy Bay, todos esos grupos. Y entonces nosotros queríamos formar una banda. ¿Una banda? Se preguntarán. Pues sí, una banda, digamos. Porque no teníamos los instrumentos necesarios para formar una. Teníamos que buscar un nombre para identificarnos ese grupito, para identificar ese grupito. Pues entonces nos pusimos de acuerdo, empezamos a formular ideas y nombres para el grupo. Entonces fue un día de esos, así como que fue un día así como que algo tristón y toda la onda. Entonces se nos ocurrió escribirle días negros. Pero entonces como que días negros en español como que no. Entonces quisimos hacerlo en inglés que sería Black Day. Entonces yo dije, wow, eso está chido, nos quedó bien, calidad, perfecto. Pero entonces ya salimos de tercero básico y bueno. Cada quien tomó su rumbo y pues el nombre desapareció. No desapareció, yo aún lo seguía conservando. Sabía que eran los Black Days o algo así. Y bueno, cuando creé mi canal dije, ¿qué nombre le voy a poner? Primero tenía mi nombre. Después dije que tener el nombre así como que no, no me gustó. Entonces quise ponerle Black Days. Entonces yo dije, teniendo ese nombre, ¿por qué no reutilizarlo? Entonces fue donde creé Black Days. Y es así como llegó el nombre del canal. Siguiendo con las preguntas en Facebook, Freddy Orozco pregunta, ¿Por qué estás haciendo esto? Pues simple, solo quería que la gente me conociera más y mis videos fueran mejores. Rafael Valcazar pregunta, ¿por qué siempre andas con Brian? Ah, pues no lo sé, simplemente que es mi amigo y se me hace fácil andar con él porque estamos en la misma aula y no sé, me gusta andar con él. Siguiente pregunta. Derek Rosales pregunta, ¿por qué te gustan las niñas menores de 14 años? No, no sé, la verdad no sé, nunca había percatado de eso. Es más, ni siquiera me había dado cuenta que me gustaban las de 14 años. Bueno chicos, y este ha sido el final del video, espero que les haya gustado, subo videos cada semana, cada vez que pueda, así que no olvides suscribirte. Es buena oportunidad para que no te pierdas de nada, seguirme en Facebook y en Instagram. Estoy muy constante en esas redes sociales, así que si quiere, bueno, tal vez me crea un Twitter o algo así, pero si me crearía un Twitter, ¿me seguirías? Pues, no lo sé. Bueno y antes de irnos, les quiero enviar un saludo a todas esas personas, a todas esas personas muy muy buena onda que han compartido mi contenido, les agradezco muchas gracias. Así que antes de irte, no olvides suscribirte, subo videos cada semana, cada vez que pueda, así que hasta el próximo video. ¡Gracias!